Música Pasito a pasito Venga venga niña Venga venga andando Toma que toma que toma 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 Ya está ya está Ya está ya está Ya salió preparado para echar el cuerpo Aunque se da la huesta ya No la celebre que se cae Qué graciosa soy madre mía Dale jugá ya con la hermana con una patata Ya salió preparado para echar el cuerpo Ya salió preparado para echar el cuerpo A bailar Toma toma Ay 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 que se está asustando Ay 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 como corre Es la primera vez que está corriendo así Y andando Y andando Y andando Con las hermana real estate Azúcar y hasta la de naranja, que también había que echarle limón, pero me da rollo. Mi padre ha sulfatado la pesa y me da rollo echarlo. El limonero. El limonero es. Pues eso estamos haciendo. Pan de Pascua de ese. Mira aquí la mamá. Hornazo. 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 Mira aquí doña Ana. Todavía comiendo leche frita. Y esta chica ya... Sí, pero que yo no voy con los hornazos, yo voy con el arroz. Eso ya está haciendo el arroz, que lo tiene preparado, está esperando que yo fuerza el agua. Esta chica ya anda. Hace un rato estaba andando todo el salón de mi madre. Ahora la hemos sentado ahí porque solo quiere irse a la calle. Mira qué. Mientras que hago la cosa esta, pues ahí está. ¿Qué? ¿Hola? Uy, qué te como. Mira aquí, arrocico. Ay, 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 ahora vienen a tomarse la tapa, mi caro se come siempre la ala, que le encanta. ¡Jao! ¡Voy en vao! Pero la cuchara es una mala. Mirad mis quemazos de cocinera, Daye. Que es como un al arroz. ¿Al arroz? Viento un poco a toda ella. Ya, cuando termine de vivir un poquillo más los hinojos, y las cachofas, pues ya se le echa el arroz. Pero ya está, ya ves. Yo estoy cociendo, bueno, yo no, se están cociendo ahí los huevos. Mirad cómo va el pan este. Desde que ha trao bien, te han traído tres o cuatro. ¡Mirad qué pedazo de panes! Madre mía, cómo crece. Mirad qué peina más fácil. Me lo he hecho yo, porque quería hacerme una coleta así, pero me ha salido así. ¡Está guapísimo! La mitad de un picante, de un picantillo pequeño. Mirad, los dos hechos, estos ya se han comido casi la mitad. Oye, ese recién sacado. Soplale la florida y sóplale. ¿O qué? ¿Limpia, limpia? Sí, sí. Oye, oye, limpia, limpia. Venga, ¿cómo se limpia? No, por aquí, mira, está sucio. Yati. Yati no te caso ya. Yati. Y la. Mi mamá me compré en Mercadona y balaba la compra y eso. Y son las seis de la tarde, el papi se va ahora a las siete, ¿verdad? Antes. Ah, antes de las siete, qué bien. Total, en fin, calla de trabajar y digo, venga, yo me he echado corriendo y digo, venga, que nos vamos a comprar. Con Mercadona, como la otra vez. Que nos vamos a comprar Mercadona. Le digo a mi Aitana, Aitana, vente aquí a la entrada, al patio de la casa, a la entrada. Digo, ven que te voy a peinar. Que me estaba yo peinando ahí. Hemos salido para afuera, pero la puerta nos deja abierta. Y va mi hija, mi Aitana preciosa, sale para afuera y tira de la puerta. Se me ha quedado una cara de, es que he dicho, no. Pero a la vez me he empezado a reír, en plan de, no puede, o sea, es mentira. O sea, he pensado, se ha cerrado la puerta y las llaves dentro, y los móviles dentro, y el dinero dentro, todo dentro. O sea, sin nada, tenía un peine. Y lo primero que se me viene a la cabeza, como siempre, es, madre mía, si llega a estar la niña chica adentro. Mira, yo no sé qué hacer con esta casa. Esto es un gafe, esto no es normal. En cuatro meses se nos ha cerrado la puerta dos veces. Una por el papá y otra por la hija. Es increíble, total, que hemos perdido, pues desde las cuatro y media, pues mirad ahora qué es, las seis de la tarde. Vamos ahora corriendo a comprar Mercadona algo, y ya mañana compraremos, que mañana se libra papá. Pero me cago en lo cagable, esto es, no es normal, tío. No es normal. Mira qué pelo, que me he duchado y, madre mía, si llega a estar la niña adentro, es que, es que te juro que me cae el Gaitana. Es que me quedo sin hija. Una porque está adentro y no la puedo sacar, y la otra porque la mato yo. Y dati, y dati, ¿volverás tú a tocar la puerta de la casa? Sí. ¿Es guapa? Más te vale. Sí, guapa, guapa, hija. Mira con el bote del salón del pelo. Madre mía, madre mía, esto no es normal. Es alucinante, qué mala suerte. Cada vez que decimos ir a comprar Mercadona, puertas de edad. Madre mía, qué elefante tengo aquí. Ahora, pues ya están aquí los bombones batidos de café. Sí, bombones batidos. Mira, mira cómo le gusta. Bueno familia, ya me han llegado a comprar, y no saben de verdad que hoy nos pasa de todo. Es increíble, esta mañana intenté hacer la masa madre para lo del hornazo, para decir que quiero hacer yo aquí en la casa, pero con huevos de chocolate, así, y más pequeños, pues porque quiero dejar la masa reposar y quiero hacerlo como se hace de verdad, a ver cómo sale. Y está mañana, la intenté hacer tres veces la masa madre, las tres veces se bufaba y se bajaba. Y digo, pero bueno, intenté hacer una gelatina y resulta que la gelatina cuando la he echado al agua que estaba hirviendo, estaba marrón en verde amarilla, o sea, estaba mala parece. Lleva mucho tiempo ya comprar. Se nos ha cerrado la puerta, bueno, la ha cerrado y tan a la puerta. Y estaba la llave adentro. Y no hemos quedado sin llaves, sin teléfono, sin dinero, sin nada. Menos más que al final no he podido abrir porque me empeñaban que Fernando fuera al dueño de la casa, que vive aquí cerca. Y digo, pero ves, dice que no va a estar, que no va a estar. Y digo, pero bueno, ves que no pierdes nada. Pues después de un rato intentando abrir la puerta, abrí una plaquilla que hemos encontrado. Ha ido y por fin, y menos más gracias que estaba la mujer del dueño de la casa. La mujer del dueño de la casa y no ha dado una llave. Bueno, pues ahora venimos de comprar, que compra cuatro cosas corriendo para hoy y para mañana. Y ya mañana que le va a ir a Fernández a comprar. Hablo rápido porque no quiero que se haga el dinero en el vídeo. Es mañana de comprar, y el perro en la calle. Este se ha estado en la calle, o sea, más de mi infarto. Si se lo llega nadie va, o lo llega a pillar un coche, o mira, no sé, no sé. Nos pasa de todo hoy. Se ve que como no ha entrado antes, además me ha ido a la puerta, no sé, no coge las cosas, no me ha ido a correr a comprar. Se ve que el perro ha salido, no nos da cuenta, y mira. Nos pasa de todo, increíble. Bueno. Hoy les señalo que he comprado súper rápido, que he comprado. He comprado una bolsa de estas de fritos, que le gustan afirmando y eso. He comprado levaduras de pan. Que especial para pan y pizza. Porque como con la otra se baja, pues digo, bueno, y he intentado hacerlo con esta vez. He comprado unas salchichas de queso, porque ella es que le hiciera arroz a la cubana, arroz con tomate, digo, pues les compro las salchichas. Y ahora se le empeñan, que no, que quieren arroz amarillo, o sea, paella. He colocado. Así que voy a hacerla ahora en una sartén chiquitilla paella, 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 porque... Solo paella dos, bueno, paella tres. Porque yo voy a cenar a ensalad. Mami, ¿por qué sé para yo? Es que no... Las biofrutas aquí, esto, de la patrulla canina. Fresas que tienen un kilo. Un kilo y medio y medio. Y lo que voy a hacer con las fresas es lavarlas, partirlas y congelarlas para cuando quiera hacerme los partidos. Porque en esta casa solo comemos fresas Gerairo. Y Gerairo es bien poca. Entonces, como más que nada las compro para los partidos, que me gusta hacer por la mañana o por las tardes, estoy hablando de Itana, pues las voy a cortar y las voy a congelar ya al abaito. Y cuando quiera los partidos, nada más que las echas, las echas a la leche y basta. Y así no se te ponen malas, porque se ponen malas corriendo. He comprado el pakequete de huevos kinder, bueno, kinder, de huevos, de chocolate, de los troll, y vienen tres, vale un euro treinta y cinco, está súper bien, porque tú piensas que te compré un huevo kinder y vale el huevo, un euro y pico, y ahí vienen tres. Bueno. He comprado esta web mix almendras con chocolate. Y los quiero utilizar para eso, para los pastelillos esos, para los hornazos. Es harina de trigo, más harina de trigo, chicle de menta, sin azúcar, chicle de fresa para los nenes. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! Toallita. En esta lado, levadura normal. Tras cartones de leche. Estos projectionsos para mañana, para el club, estos para mañana, para el cole. tortitas de trigo más tortitas de trigo que es con lo que yo hago los kebab pero esta noche le voy a echar ensalada esta unos palitos de cangrejo y esa de cemicena mirad, no lo había enseñado he puesto el ordenador aquí y mirad, aquí tengo a esta en el columpio así le está la cocina ahora mismo esa fórmula de mañana va a la cochera porque no sé que pintáis y bueno, pues ahí me he dejado el ordenador porque, ¿sabes qué pasa? que yo paso mucho tiempo en la cocina entre las comidas de los niños fragar paso mucho ahora en la cocina y con Irati, que no me deja hacer nada tengo que estar con ella en brazos y bueno, ya pone el ordenador allí, así mientras que estamos allí, pues ya te paso a comer me cenamos en la cocina y nos untamos el salón para comer y la cocina para hacer de comer, que eso a mí me revienta, pero siempre lo hacemos entonces digo, mira, sí comerme, cenamos en la cocina y de todas formas, como yo paso lo que he dicho muchas horas entre que fraga, entre que hacerme comer entre que te da por hacer un bizcocho que te da por tener ropa o por lo que sea digo, pues mira, ahí se va a quedar de mientras aunque no me haga muchas gracias y así también a Irati la voy dejando de vez en cuando en el columpio ya anda ya habéis visto que ya anda hay mucho rato que ya está en mi brazo y yo le pongo ahí el pollito y las cosas y se está un ratillo y el salón, mirad pues ahora mismo está así este mueble que antes estaba allí en las cortinas pues ahora va aquí ahora mismo está aquí mal puesto pero bueno, ahí está y ya está y a ver, mañana creo que vamos a pintar porque todavía está eso fatal vamos a pintar todo blanco otra vez y poco más me encanta como se ha quedado esto aunque este mueble lo haya pintado o en turquesa o en blanco ¿qué me decís? turquesa así en rollo envejecido o blanco ¿cómo quedaría mejor? intentando darle al gato y el gato intentando quitarle el palito gangrejo mirad como va aquí está los tricos para los niños yo le estoy echando gamba pelada y palito gangrejo para que se lo coman un salto rico y aquí están ahí entretenidos con el ordenador ¿verdad? creo que ha sido un buen invento poner eso aquí los tacones coquete ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay! dale la mano a tu hermana cariño pero no la tiras ¿eh? mira qué pie por favor ¡ay, ay, ay! a ver ¿no eres capaz de andar con esos zapatos? ¡ole, ole! pom, 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 pom venga, baila toma, que toma la itana ¡toma, toma! ¡toma, toma! ¡bien! ¡ole, ole! y aquí está chica miradla ¡bien! no se cansa de los tacones va corriendo con los tacones me tiene a cagar ¿qué le hace al gato? ¿qué le hace al duende? déjalo que tranquilo ¡ceso! ¡no queda en la calle! ¡oye, chico, chico! ¡no queda en la calle! vaya su chito, ¿eh? se ha pillado mira, al final estamos aquí ahí porque el otro sitio donde vamos ahí está cerrado pero bueno este sitio nunca había más y está súper chulo un tallarín cocido envolviendo un lago bueno, pues ya tenemos aquí la comida una parrilladita de pescado y marisco a la gelba le gusta a ellos también le gusta es que yo no me gusta que nunca he visto eso a mi madre mira, me ha venido en la plaza a comprar la pintura para el Salón Blanca y mira a esta chica hola andando las tías por todos lados ya no para empezó a andar el domingo y ya no para mira, chica ¿te gusta andar? pero que va sola sola para todos lados lo que pasa es que aquí no la dejo sola que lo tira todo mira a esta chica mira mira va más ala con el tazo Aitana espérate no se quiere venir para donde quiere quedarse ahí le digo adiós me voy y entonces se viene corriendo mira 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 que pedazo de carro a reventar mira que delito lado de nube esta noche que mal que mal ya estamos casas por fin que altura de día acabamos de llegar hace un rato y he colocado la compra pero hay papeles por el suelo de los paquetes de las cosas así que voy a quitar la hora y mira voy a enseñar porque la compra es un coñazo enseñarla porque más o menos casi siempre es lo mismo voy a leer algunas cosas entonces para que les enseñe además que son compras super grandes y no hace falta cada un vídeo de una hora os voy a enseñar esto que ya lo conoceréis yo ya lo compré varias veces y me encanta jabón de manos kiss olor a caramelo huele exactamente a chuchería es increíble como huele y lo he comprado para el baño de aquí abajo que siempre me gusta me gusta me baño azul y eso y tengo lo del spray que lo compré en espinan blanco y azul porque lo quiero poner lo quiero llenar cosas y me voy a gastar eso de mercadona ya coqueté he comprado este rulo para peinar he comprado estas este color amarillo que esta noche si puedo me agarré la uña ya que está para el bar he comprado las pestañas que son de esta barata que es por probar y esto que lo voy a lavar ahora mismo lo voy a limpiar que es para el baño ya lo enseño como queda mirad pedazo caja de palomitas cuanta porquería hoy ya me pedí ahora para cenar unas pizzas de telepizza que son de hamburguesas que están mirad lo que hemos comprado hemos comprado estos los chinos son conchas a ver si enfoca de turquesa brillantes conchas caracolas que están por aquí hay de varios tamaños están muy chiquitos no soy de la china y de gato prieto como no hemos ido a la gran plaza y he tenido que pasar a mirar por la pintura y he comprado he comprado este mantel que es muy pipa es de plástico mirad a ver si lo veo mejor es de plástico pero es que una monada vale 2,70 euros he comprado eso encima este plato que le quiero poner es que mirad es como como no es de cristal este vale 3,50 para poner dentro las conchas esas turquesas y esta vela que la han traído nueva al gato prieto que es también turquesa del mismo color es que no se ve y huele super bien vaya leche de vela que ha comprado que cosa más fea a ver si enfoca no quiero enfocar y huele a calcetines viejos 7,50 mamma mia para oler a calcetines viejos si le llego a esa vez me hubiera dado un grito que le hubiera dado a mis calcetines claro si le llego a esa vez te llamo para que me haga el hot de compra leche pues a ver ahora que chiqui se queda en la mesa ah no y mi flor he comprado una flor que veo así no se me muere mirad esta que está super mona vamos a ver lo que me dura he ido a por unas plantas para ponerlas allí en los de estos blancos y no he encontrado ninguna pero he encontrado esta que me flipa me encanta como se queda la vela se ve super turquesa claro con el reflejo no se nota pero me encanta aquí ahora mismo he puesto esto así pero es que he ido a comprar la pintura para esto y no la he encontrado así que mañana la buscaré para pintarlo que no estoy en duda si en turquesa o blanco la verdad porque como tiene tantas cosillas en blanco no sé si pintarlo en turquesa o pintarlo en blanco y después poner algunos toques por ejemplo esas dos plantas en verde y algún cuadro en turquesa no sé y claro ahí abajo irán cajones de colos madera también ¡qué mono! es tardísimo mirad ya tengo muy amarilla ahora lo que me duro y nada que ya voy a cerrar el vlog que ya es súper tarde y que espero que os haya gustado el vídeo que no se haya hecho muy largo que gracias por vernos por comentar que estáis la niña esta gracias por vernos por comentar y por estar ahí y nada que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo chao